Esta vez vamos a construir un cuarto ejemplo de una caja, la vamos a trabajar creando refuerzos interiores, a través de la herramienta de SpeedBody, y también vamos a usar los típicos bocetos base para construir esta caja contenedora. Entonces asociamos el plano base con la vista superior, un rectángulo central, lo dimensionamos, 350 por 160. Ahí tendríamos nuestro rectángulo base, a diferencia de los otros ejemplos que he trabajado, no voy a redondear en el sketch, si no lo vamos a hacer en el modelo 3D. Entonces terminamos el boceto, presionamos la tecla E destruir, damos una altura en este caso a 30 milímetros, y aquí obviamente me salte un paso porque debemos dar también una inclinación, entonces editamos la operación, lo voy a ubicar el modelo de lado para que se vea lo que vamos a hacer, aquí en el ángulo, si nosotros presionamos 3 grados, ahí se puede ver una inclinación, lo voy a dar más grados para que se vea la inclinación total, ahí estaría, sobre esta base, que es la vista de abajo, vamos a diseñar lo que queda de la caja contenedora. Antes de ello, voy a redondear estos extremos que estoy marcando acá con la herramienta de philip o la tecla F. Entonces aquí le vamos a dar un redondeo de unos 15 milímetros. Ok. Ahora voy a hacer un rectángulo en esta base para crear el segmento mayor o el que contiene la herramienta. Creamos un sketch sobre esta cara, un rectángulo al centro, y ahora para que esto sea simétrico, con la letra D, vamos a acotar, en este caso 22, vamos a colocar unos 10. Y acá, si yo acoto acá, nuevamente quedan 10, lo cual es correcto. Y acá vamos a hacer lo mismo. Entonces acá 10. Entonces tiene 10 por lado. Una vez que tenemos hecho el sketch, nos vamos a la instrucción. En este caso, recuerden, vamos a ocupar también unos 5 grados. En este caso, el ángulo está siendo hacia afuera. Está hacia afuera. Debería ser menos 5. Tal vez demasiada inclinación. Vamos a tratar con menos 2. Ahí. Ok. Tenemos nuestra parte del contenedor mayor. Vamos a crear aquí la instrucción de las esquinas. Unos 10 grados. Perdón, 10 de radio. Tendríamos eso. Y ahora vamos a trabajar con la herramienta que está acá, que se llama el split body, o división de cara o de cuerpos. Voy a marcar el origen. Y vamos a trazar una figura geométrica que va a ser un slot, pero en un plano diferente al plano de origen que estoy marcando acá. Recuerden que el plano de origen, existen tres planos, el XI, el XZ y el YZ. Entonces, en este caso, el plano que nos sirve, sería en este caso, el que estoy marcando acá. Con la herramienta de plano de construcción, creamos un plano offset. Y el plano que estoy deslizando, en este caso, a la derecha, no importa la dimensión que yo trace acá. Basta que esté fuera del cuerpo principal. Entonces, sobre este plano, voy a crear un sketch. Ahí está marcando el centro. Y el sketch, o el boceto que vamos a dibujar, es un slot. A través de un centro. Mi centro está por acá. Ahí tendría el primer slot. El slot, yo lo voy a copiar hacia la derecha y hacia la izquierda. Yo creo que una vez más, no sé si me dará para dos veces, hacia la derecha o izquierda. Pero, esta vez, el tratamiento lo vamos a hacer con un patrón rectangular. Entonces, seleccionamos el objeto. Yo, en este caso, voy a marcar las cuatro instancias, la dirección. Entonces, acá se puede ver que se está estirando. En este caso, son una suma de tres. Distancia 120. Ok. Y ahora, vamos a hacer lo mismo. Lo voy a bajar ok. Voy a hacer lo mismo con este patrón, de nuevo con este slot, pero hacia la izquierda. Entonces, crear el patrón rectangular. Voy a marcar de nuevo esas cuatro instancias, que son las dos líneas que están verticales, más el arco circunferencia. Pero la flecha va a ser hacia el otro lado, con menos 120 para dejarlo en forma simétrica. Ok. Ahí tendríamos las seis figuras. Las cinco figuras, perdón. Ahora, estas figuras las tendría que yo proyectar sobre la superficie total del modelo 3D que estoy trabajando. Esta línea mora que está acá, la vamos a suprimir, no sirve para nada. Esta que está al centro, también para afuera. Terminamos el sketch. Y ahora vamos a la parte de proyección. La grilla que está acá, la voy a hacer desaparecer, para que no moleste. Entonces, ahí se ve lo que vamos a proyectar. Voy a activar el color cíclico. Para asociar cada operación que tengamos en el modelo 3D. Lo vamos a modificar. Aquí siempre tengo una confusión. No me acuerdo si es split face o split body, creo que es esta. Entonces, seleccionamos la caja. Lo que vamos a cortar. Aquí lamentablemente lo marca de a uno. No, y eso no es bueno. Vamos a ver si se puede trabajar con split face. Vamos a ver qué pasa. Quiero que se proyecte sobre esa cara. Sobre esa cara. Pero acá me falta un redondeo aquí. Entonces vamos a cancelar. Vamos a hacer un fillet acá. Ahí lo hice bastante mayor. Lo vamos a dejar en 10. Ok. Vamos a ver si funciona ahora. Split face. Entonces, selecciono esa cara. Esta cara, esta cara. Esa y esa. Donde se va a proyectar el slot. El split tool sería... En este caso, lo está marcando de uno. Bueno, lo vamos a hacer así. Acá dice que se prolonga sobre la superficie o se prolonga alrededor del vector. Para ambos casos, el trabajo es similar. Se fijan que ahí se está proyectando. En cambio, si yo marco el primero, lo traspasa. Vamos a hacerlo ahí. Ok. Ahí sería una proyección. Ahora, lamentablemente, no está... Es por decirlo de alguna forma. Marcando, ¿no es cierto? El otro sketch que trabajamos. Entonces vamos a ver qué solución podríamos dar. Porque aquí, si yo me voy a construcción. Ahí tengo el plano. Aquí están los sketch. Uno, dos, tres. Ahí. Esto lo vamos a encender. Tendríamos la proyección de uno. Vamos a trabajar con los otros. Aunque medio tedioso porque debería ser automático. Y función no está dando respuesta a eso. Ok. Ahí tendríamos dos. Estos bocetos que están acá, yo los podría hacer desaparecer ahí. O sea, ahí ya no molestan. Nuevamente apareció la grilla. Vamos de nuevo a apagarla. El origen que está acá, lo voy a hacer desaparecer. Y el plano de trabajo que es ese, que está en la carpeta de construcción también. Entonces ahora, esta herramienta de poder, digamos, hacer una extrusión hacia adentro o hacia afuera, no funciona con la herramienta de truque habitual. Funciona con la herramienta de press pull, que es una acción directa sobre cualquier superficie o cualquier geometría que esté impresa en la superficie. Entonces, por ejemplo, ahí. Ahora acá. Los bocetos que están en este radio, o en el fillet. La flecha en este caso, yo lo podría aumentar, pero yo lo necesito es hacia adentro. En este caso, yo creo que van a ser unos menos 5 milímetros. Entonces, ahí se puede ver que estoy con el material hacia adentro de nuestra caja. Ahora que tenemos eso, tenemos que redondear con el fillet. Entonces, vamos a hacer un fillet. Yo creo que es de unos 2 milímetros, igual que acá. Entonces, unos 2. Ahí estaría. Ok. Bien. Tenemos la figura. Yo también podría hacer lo mismo acá, pero no lo voy a construir, ya que es el mismo proceso. Acá abajo, no es necesario tener unos topes de refuerzo, porque la misma nervadura, o estas mismas geometrías, generan ese refuerzo en la caja. Ahora faltaría crear un shell. Yo creo que unos 2 milímetros. Veamos qué pasa. Ahí se puede ver cómo está por dentro. Voy a dar un poquito más de espesor. Ahí estaría con 3. Esta caja, voy aquí a generar una pestaña para que encaje la tapa superior. Entonces, la pestaña la voy a hacer por fuera. Para ello, voy a marcar el origen. Vamos a crear un boceto en este plano del origen, en IZ. Ahí se ve IZ, que es este. Está en la herramienta de Slice, que es un corte parcial a la figura. Fijan, está haciendo eso. Entonces, acá vamos a hacer un... Podríamos hacer lo siguiente, un rectángulo. Algo así. Entonces, este rectángulo que estoy trabajando, lo vamos a acotar acá para ver qué dimensión estoy dando. Tratar de que siempre sea un número entero. Entonces... Perfecto. Aquí vamos a colocar un 5. Y acá... Un 2. Bien. Terminamos el sketch. Esa figura geométrica, que es el rectángulo, va a recorrer todo este borde que estoy marcando, pero va a recorrer sacando material. Entonces, con la herramienta de barrer, seleccionamos el profile, que es el propio rectángulo que tengo acá. Que hay que tener cuidado para marcarlo, de no pasar a llevar la figura. Y el camino sería ese. Aquí se puede ver... Cortar. Todo lo que está enrosado está sacando material y va a generar una pestaña más delgada al espesor que habíamos dado al origen. Ahí está nuestra pestaña. Si nosotros trabajamos con una sección de análisis, marco un plano. Ahí, por ejemplo, vista frontal, se puede ver el corte que realizamos. Esta herramienta de inspección de análisis te ayuda muchas veces a comprender qué corte estamos realizando y si está bien hecho. Aquí está bien hecho porque, se fijan, es constante el corte. Ahora, inmediatamente cuando uno trabaja con esta herramienta, aparece esta carpeta. Entonces, nosotros la podríamos apagar o encender y podríamos crear más de una sección de análisis. Por ejemplo, sección de análisis de acá. Entonces, te fijas, ahí podríamos tener otra sección de análisis. Entonces, tenemos dos. Ahí lo encendemos. Ahí tendríamos dos secciones de análisis. Ahí la apagamos. Ok. Bien. Esto sería un principio básico de una caja. Podríamos seguir trabajando. Vamos a hacer una última estructura que también vamos a trabajar con la herramienta de barrer. Nuevamente, marcamos un sketch sobre el plano que está en forma transversal. Un slide y un rectángulo. Y un rectángulo. Por ahí. Vamos a agotar esta medida. Voy a colocar unos dos milímetros. Entonces, ahora termino el sketch. Le voy a barrer. Selecciono el profile, que es el rectángulo. Después selecciono un camino. En este caso, el camino podría ser ese. Cualquiera de estos que están paralelos. Yo no quiero cortar, sino quiero sumar. Entonces, un join. Ahí se ve eso. Se fijan, ahora se crea una pestaña. Si yo quisiera cambiar la distancia de la pestaña, me voy al último sketch, que fue base del barrer, de la herramienta barrer, botón derecho. Edito el sketch. Entonces, por ejemplo, uno podría aquí cambiar la medida. Por ejemplo, 1,5. Y obviamente, cuando no active el término del sketch y active la operación de barrer, se va a adaptar a esa medida. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Simplemente para denostar que existen muchas alternativas al momento de modelar. Acá se pueden crear refuerzos interiores, solamente con crear un boceto que se proyecte sobre la cara. Podríamos ocupar la herramienta aquí, barrer, sacando material, o la herramienta barrer, sumando material. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.